¡Suscríbete al canal! Hola, la conozco yo, buenos días. Hola, buenos días. Marina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues mira, una vueltas. Y para en medio de la carretera. Súbete y llevo. Venga. ¿Tú me acercas? Sí, sí, sube. Fíjense ustedes, dando una vuelta por puente me encuentro con Marina. Hola. ¿Qué tal Marina? Muy bien. Oye, ponte el cinturón. Un besito. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, hombre, cinturón. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Me gustaría más. ¡Oh, qué calor, Dionis! ¡Uh, qué rojo! Sí, sí. Yo sé que te gusta el rojo. Me gusta mucho el rojo. Sí, me gusta mucho el rojo. Oye, Marina, ¿cómo ha cambiado tu vida, no? Un montón. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo es eso de compatibilizar el trabajo, la carrera política y ser mamá? Pues lo mejor, lo mejor que me ha pasado en la vida es precisamente ser madre. Y bueno, no es difícil compaginar cuando alrededor pues tienen una familia que aparte de estar loco con la niña, pues me ayuda mucho. Mi madre, mi marido, mi hermano, mi cuñal. Y bueno, siempre hay unos brazos para coger. ¿Pero cómo cambia la vida? Cambia al cien por cien, al cien por cien. Y bueno, tú eres padre también y lo sabe y cualquiera que lo ha sido o lo será lo va a comprobar, ¿no? La prioridad es ella y el centro de mi vida ahora mismo es mi Carmela. Así que, bueno, loca porque bueno, te da así. Yo además era una persona con fuerza y con ganas de cambiar las cosas de San Roque. Ahora tengo otro motivo más para... No tiene mucha bulla, ¿no? No, bueno, no. ¿Podemos dar una vuelta por puente o no? No, venga, vamos de una vuelta por puente. Vamos a dar una vuelta por puente. Siempre es bueno dar una vuelta por puente. Oye, ¿qué tal la política? Bien, bueno, con mucho trabajo. Ya sabes tú también. San Roque y Mancomunidad, ¿no? San Roque y Mancomunidad, que es un poco... Bueno, Mancomunidad son todos los municipios. Y muy contenta por el trabajo que se está haciendo en Mancomunidad. Como sabes tú llevo la parcela de Cultura. Y muy contenta porque se están dando muchos pasos importantes. Se están retomando antiguas cuestiones que había en Mancomunidad que se habían dejado de un lado y se habían aparcado. Como fue la edición de la revista El Mora y Manpapel. Que hace poco se presentó. Hace poco, hace unos días. Y recientemente, bueno, pues casi todavía disfrutando del éxito de las jornadas de historia en Gibraltar. Que tuvieron lugar este fin de semana en el John Macinton Hall. Y que, bueno, pues ha sido una jornada histórica, ¿no? Nunca mejor dicho. Oye, Marina, hay mucha gente... Bueno, yo he escuchado a algunos, incluso a algún político. Que parece que no le da la importancia o cree que la Mancomunidad está hueca de contenido. Por aquello de que, claro, cada ayuntamiento tiene sus parcelas. Y luego no se sabe muy bien cómo participar de Mancomunidad. ¿Tú eres de defensora o de tractora, en este caso, de Mancomunidad? Rotundamente defensora. La Mancomunidad ofrece a los vecinos de la comarca posibilidades que no podrían tener individualmente, ¿no? Y, además, mucho más, o se puede insistir mucho más en aquellos municipios que carecen, a lo mejor, por la población que tiene o por los recursos que tiene de ciertas iniciativas, ¿no? Y por parte de Mancomunidad, como ocurre con las diputaciones, ¿no? Se puede dar solución a muchas cuestiones. Independientemente de lo que aglutina, quizás, la parte más grande de la Mancomunidad, que es el servicio de agua y basura. Que, como sabéis, bueno, pues, cuanto más municipios disfrutan de este servicio, más baratos son los costes. Y luego, en otras parcelas, pues, se está haciendo mucho en Cultura. Se está haciendo mucho en todo el tema social. Y mucho más que se va a hacer. Porque estamos pendientes de aprobar unos presupuestos y de darle el pistoletazo de salida, pues, a una legislatura llena de grandes novedades. ¿Tú estás a favor o en contra de la recuperación del servicio de agua y basura del Ayuntamiento? Pues, yo estoy a favor de que, si se recupera ese servicio, sea, de verdad, una disminución en el precio de los recibos de los vecinos. No me vale de nada que se haga una recuperación del servicio y que no afecte en el recibo. Porque, entonces, no estamos haciendo gestión ninguna. Es simplemente, me lo llevo y lo gestiono yo. Ahora, si es de verdad que los técnicos manifiestan y en sus documentos o en sus informes dicen que el que el Ayuntamiento pueda asumir el servicio de agua y basura va a ser más barato. Pero más barato que se vea, que al que le costaba 50, le cueste 40. Que el que se note, ¿no? Nosotros, desde luego, vamos a estar totalmente, rotundamente a favor. Pero eso, al final, lo que hace es, no sé, ¿no? Dejar un poco con menos servicio o menos atención por parte de Mancomunidad a... Uy, en este caso a la empresa, ¿no? A San Roque. Bueno, a San Roque ya la... Al final parece que no apostamos. No, porque verás tú, te cuento. Te cuento, eh, pero... Ahora mismo, el servicio de agua y basura de San Roque en Mancomunidad no es rentable para Mancomunidad. A Mancomunidad le cuesta 600.000 euros que se recoja la basura y se haga el servicio de agua. Es decir, que el resto de ayuntamientos, para entendernos, son solidarios con este déficit que presenta el Ayuntamiento de San Roque. Así que, desde luego, que no repercute en Mancomunidad en nada. En absolutamente nada. Ellos están ofreciendo un servicio mancomunado porque, en aquel momento, San Roque se adhirió a ese servicio de recogida de basura y al servicio de agua. Pero, desde luego, que no va a ser ningún boquete en las arcas de Mancomunidad. Esa parte. Al contrario. Nosotros lo que queremos es que, de verdad, ese recibo sea más barato. Esta calle no tiene salida. No tiene salida. Bueno, yo voy a dar la vuelta. Me da igual. Sí, esta calle no tiene salida. ¿Era la primera vez que entro en esta calle de Puente Mayorga? Está en la primera parte de la urbanización Villa Victoria, que hay unos chalets privados. Ah, está muy bonito también. Muy bonito, sí. Todo mi pueblo es muy bonito. Oye, de forma general, ¿cómo está San Roque? De forma general. Bajo tu punto de vista político. Bajo mi punto de vista. Está muy sucio. Muy sucio y muy inseguro. En general. En general. Muy sucio y muy inseguro. Con barriadas de primera y barriadas de segunda. ¿Por qué dices eso? Porque se nota mucho algunas barriadas y algunos puntos del municipio de San Roque en el que se vuelca el equipo de gobierno y otros, sin embargo, en el que ni se les ve ni se les espera. Y nosotros que ahora mismo tenemos también o vemos todo desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Como desde fuera. De verdad, ves y cuando te vas desenvolviendo o vas visitando los distintos núcleos de población, descubre que efectivamente hay algunas barriadas que prosperan, que van bien y otras que están estancadas. Tal es el caso de la barriada de Puente de Mallorca. Puente para ti entonces está estancada. Totalmente. Y desde hace muchísimo tiempo a Puente no se le da el sitio que ya le corresponde. Ya es hora de que se invierta en Puente, ya es hora de que haya efectivos de seguridad una policía, que la tenemos aquí a mano izquierda, que este retén esté abierto las 24 horas, que no esté abierto un ratito por la mañana y un ratito por la tarde. Porque ahora está abierto. Ahora mismo está abierto, pero bueno, este es el horario de mañana. Se ha estado así. Esto no es ninguna novedad. Vale. Debería estar abierto durante toda la noche, dando solo servicio no a Puente de Mallorca, sino a la zona de la bahía. Pero especialmente en Puente, que las propias noticias de los periódicos están hablando de los problemas tan graves de inseguridad que hay en esta barriada. Una barriada que siempre ha sido una barriada familiar. Una barriada que se ha caracterizado por lo tranquilo y lo bien que se ha vivido aquí. Y últimamente estamos sintiendo de verdad ciertas amenazas que, desde luego, dictan mucho de vivir tranquilo. ¿Y algo bueno? ¿Algo bueno? Es que San Roque es todo... No, quiero decir, no, pregunto. Te preguntaba algo de lo negativo que tiene... Hombre, tiene relación... ¿De la gestión buena? Tiene algo... Está relacionada directamente con la gestión del ayuntamiento según... Pues mira, me parece... ¿Y algo bueno que...? Algo bueno es un proyecto que se aprobó este pleno, no en el anterior, que me parece un proyecto muy ambicioso y un proyecto que puede darnos grandes satisfacciones. Digo, nos puede dar porque nosotros también, en nuestro programa electoral, teníamos pendiente esa remodelación del casco histórico. Que tanta falta hace en San Roque y los problemas de aparcamiento y un impulso de verdad al casco de nuestro municipio, que además tiene tantísimo encanto. Así que, si de verdad lo saben hacer bien, si de verdad ese proyecto se culmina de la manera que parece ser que está proyectado, desde luego será un momento para felicitarnos todos. Oye Marina, te hemos visto muy activa en las redes sociales, en otras de prensa y demás, con el tema del convenio colectivo, del ayuntamiento, el tema del convenio también de Madesa y demás... ¿Cuál es tu visión global de esa situación? Pues mira, como estamos dando un paseo y te puedo hablar en confianza... Puede hablarme toda la confianza que quieras, eso es la máxima de este paseo. Claro que sí. Pues mira, esto que estamos viendo aquí, a la derecha, estos son los muros de refinería. De los muros de refinería, sí. Vamos a enseñar un poquito. Esta iniciativa la impulsé yo cuando era concejala de Juventud y se llama Urban Art, y no es ni más ni menos que darle otra estética a los muros de refinería, con un programa que fue muy bonito con jóvenes que vinieron aquí in situ a pintar de la mano del mejor grafitero a nivel internacional, que es Gavarre, que vino y les dio no solamente la formación, sino la posibilidad de poder pintar estos muros, porque además yo siempre invito a mucha gente que no conocen esto porque esto es arte en la calle. Pero lo que tiene que hacer César es quitar los matojillos que les salen del muros. Sí, bueno, no estaría mal. No estaría mal. Ya se lo diremos, ya se lo diremos que tengan en cuenta eso, porque la verdad es que se pierde visibilidad de esta maravilla urbana que tenemos aquí. Bueno, pues con el tema del convenio, yo no doy crédito a lo que está ocurriendo, ni entiendo qué es lo que pretende el alcalde, ni lo entiendo ni lo comparto. Dentro del ayuntamiento nosotros consideramos que hay determinadas cuestiones que son fundamentales. Una es el presupuesto, otra es el PBO y otra desde luego es el convenio colectivo. Sobre todo el convenio colectivo es lo que afecta a los trabajadores municipales, que son la máxima riqueza que tiene el ayuntamiento, son sus trabajadores. No entendemos por qué los engaña, por qué los ningunea y por qué donde dije digo, digo Diego. No sé qué artimaña, y me vas a permitir la expresión que diga artimaña, porque esto son artimañas políticas, pretende. Nosotros nos hemos manifestado, yo además como compañera de ellos, tú sabes, yo soy funcionaria de la casa, vamos a estar siempre a favor de un trato justo, de un convenio justo, un convenio que además al que habían ellos llegado por acuerdo entre todos, o sea que no entiendo ese cambio de opinión y desde luego que vamos a estar apoyándolo rotundamente, no sólo con notas de prensa o no sólo con manifestaciones en el Pleno, sino estando con ellos in situ, a pie de plazas de las constituciones, a pie de pancartas y demostrándoles que lo nuestro no es simplemente un compromiso que queda en unas líneas, sino de manera personal, que es como hay que estar. Tu vida personal ha cambiado, porque obviamente traes descendencia a la vida, pues te cambia todo, te cambia los horarios, te cambia todo, incluso las prioridades, que también. Pero tu vida política también ha cambiado bastante en los últimos años, porque tú pertenecías a Unidad por San Roque, y Unidad por San Roque por distintas cuestiones, que tal, pues sale la oportunidad de formar parte del Partido Popular, y no sólo eso, sino además encabezar la lista del Partido Popular. Marina se arrepiente de algo, de todo lo vivido, de no haber tenido la oportunidad a lo mejor de presentarse por Unidad por San Roque, porque claro, era tu oportunidad de saber si no, como decían en la calle, no era todo Ledesma. Y todo este camino, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido fácil, difícil? Bueno, pues la historia ya está escrita, y no tiene... Igual le quitamos... No, 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 esto es autóctono. No, por lo que yo te estaba diciendo, lo que estaba intentando comentarte, yo no me arrepiento absolutamente de nada. La época de Unidad por San Roque fueron mis primeros pasos en política, lo hice acompañada de unos compañeros a los que le tengo muchísimo cariño, y con los que guardo con la mayoría todavía una muy buena amistad. Fue una época muy bonita, una época en la que fui responsable de fiestas, de juventud, de empleo, de biblioteca, en la que se trabajó mucho, en la que pasamos momentos muy difíciles, como fue la muerte de nuestro alcalde, de Pepe Vázquez. Una época en la que pasamos de estar con un alcalde hasta con otro, que fue la época que estuvimos con Fernando Palma y el Partido Popular. Yo me quedo con todo lo bueno que aprendí, y de todo lo malo también aprendí mucho. Y ahora las circunstancias son las que son. Hubo esa oportunidad, ese ofrecimiento por parte del Partido Popular. De los cobardes no hay nada escrito, ¿no? Y hay que ser valiente y hay que tener las ideas claras, y yo en aquel momento las tuve y estaba totalmente convencida de que había que dar un paso, había que hacer algo. Y eso era, pues, o tenía que ver con esa unión con el Partido Popular. Y actualmente, bueno, pues, lo que llevamos de legislatura, mi campaña, que además me coincidió con el embarazo, fue una campaña que no voy a olvidar en la vida, una campaña que fue muy bonita, un diseño de campaña precioso, que todavía se habla del mil motivos. Y eso dice mucho de cómo hicimos las cosas en campaña. Y muy contenta, porque en unos tiempos que no fueron fáciles para el Partido Popular, nosotros mantuvimos nuestros seis concejales, teniendo en cuenta, bueno, pues, que nos enfrentábamos a un alcalde que repetía como candidato, que ya sabemos los que nos dedicamos a esto, que cuando te presentas a unas elecciones con una persona que ya ha sido alcalde, parte con cierta ventaja, ¿no? Independientemente de que lo hayas hecho mejor o peor, que para mí, desde luego, no lo hizo nada bien, por eso me presenté y fue la alternativa de él. Pero sí me quedo con los resultados, ¿no? Con esa respuesta por parte de los vecinos, esos seis concejales. Pero la respuesta fue la que esperabais, sinceramente, o esperabais algo más. Bueno, nunca vamos a estar satisfechos con los resultados, Dionis, nunca. De hecho, a cualquier político, a cualquier concejal, a cualquier candidato que tú le preguntes, siempre espera más. Siempre. Pero viendo el panorama general también, y viendo cómo le habían ido otros municipios y otros compañeros, pues la verdad es que tenemos que ir felicitándonos por los resultados. Oye, estamos pasando por Guadarranque. Sí. Ya se terminó la... La barrera. La barrera antinarco. Que ha coleado, eso ha coleado, madre mía, la que ha dado la barrera antinarco. Bueno, la barrera... Ríos de tinta, de crítica y demás. No, pero bueno, al final, la historia que está puesta. Pero mira, Dionis, yo esas cosas no las voy a entender jamás. Yo no voy a entender si... Aquí está. Aquí está la barrera. La vamos a mostrar un poquito. Yo no voy a entender jamás que... Porque estamos en uno o en otro partido, critiquemos a uno o a otro según nos venga, ¿no? Como sabes, esto ha sido... Pero eso es muy de todos los políticos, Marina. Pero no debería ser así. Porque hemos tenido... Porque el ciudadano de a pie, estamos en casa y estamos escuchando. Las peleas entre nosotros. Exactamente. Si estamos en el gobierno, está enfadado con el otro. El otro no sé qué. Y eso es lo que no tiene el ciudadano, creo. Pero hay que tener claro de quién es la responsabilidad de qué, ¿no? Y en este caso, esto lo ha cometido el gobierno de España. Bueno, pues felicitémonos de que el gobierno de España ha tenido a bien que un problema tan grave como estaba ocurriendo aquí en este río se ha solventado. El problema del río de Guadiaro, eso ha sido lamentable, ¿no? Eso es, desde luego, para que todos aprendiéramos la lección y no estemos que si junta, que si gobierno, que si junta, que si competencia tuya, competencia mía. Eso no se entiende. Eso no se entiende. Ni lo entiende el ciudadano, ni lo entiendo, ni lo comparto yo. Eso es el que menos, el que menos lo entiende el ciudadano. Claro, lo que pasa es que cuando te están metiendo el dedo en el ojo una vez, otra vez y otra vez, pues tú no tienes más remedio que contestar, ¿no? Y que aclararle a la ciudadanía, pues que un río es competencia de uno, que la playa es competencia de otro y que, desde luego, lo que mejor nos podría pasar era llevarnos bien en ese aspecto, a esos niveles y que la Junta acometa y se preocupe de lo que le corresponde y el gobierno de la nación de los propios también. Yo lo veo así, desde luego. Te hago una pregunta complicada. Te lo digo porque ya hemos tenido al alcalde de San Roque, responsable del Partido Socialista, dando una vuelta con nosotros. Y bueno, ya lo dijo en rueda de prensa. ¿Cuánto de culpa o cuánto tiene que ver el Partido Popular en el tema de la grabación del pleno? ¡Oh! Quiero decir, porque él dispara directamente. Pero mira, él dispara. O acusa en gran medida de estar promocionando el asunto. Pues mira, te voy a contestar muy fácil y espero muy cortito, porque tú sabes que me enrollo un poco. Todos los males que tiene el alcalde, todos los males y todos los problemas que el alcalde tiene o que dice que tiene, de todo nos hace responsable a nosotros. ¿Por qué? Pues evidentemente porque somos su oposición. Ahora mismo la oposición que tiene en San Roque, el alcalde, señor Juan Carlos Ruiboy, es el Partido Popular. A la cabeza del Partido Popular, Marina García. O sea, a nosotros nos va a culpar de todo. Pero no porque lo seamos, sino porque sistemáticamente nosotros somos el partido que está en la oposición. Y él, pues nos culpa de todos sus males. En el tema de la grabación del pleno, yo no le dije a nadie que grabara un pleno. Ni yo eché a nadie de aquella grabación. Aquel pleno fue una metedura de patas de la soberbia del alcalde y del talante del alcalde. Cuando se pierden los papeles se toman decisiones erróneas. No se va la mosca, Marina. No se va la mosca, no te preocupes. Se toman decisiones erróneas y decisiones que conllevan una serie luego de circunstancias que son las que está viviendo. Yo no invité a nadie a irse. Yo no prohibía a nadie grabar un pleno. Nosotros estamos detrás, no. Nosotros estábamos allí. Y nosotros vimos desde luego cómo se hizo aquella barbaridad antidemocrática y autoritaria que ocurrió en aquel pleno. Yo no tengo absolutamente nada que ver ni con el agente ni con quien lo defiende. Que por cierto, además, lo he escuchado y él decía que venía en las listas nuestras y esa persona no venía en nuestras listas. Así que no entiendo esa manera de siempre volcar sus penas en nosotros. A mí me hace más fuerte. A mí me hace más fuerte. Si la culpa es de todo lo que le ocurre la tengo yo. Bueno, entonces algo estaremos haciendo bien. Bueno, de todas formas hay que esperar porque eso está en los juzgados. Nosotros tenemos la última palabra. Máximo respeto a los juzgados. Evidentemente. Y ya, bueno, el otro día ya nos contó que había tenido... Bueno, él cuenta las... En primera... Él cuenta las verdades... Que tiene posibilidad de recurso pero que ya tenía... Exactamente. Que todavía no está todo dicho. Yo, desde luego, si sale de esa denuncia, pues estupendo. La justicia le habrá dado la razón. Y ya está. En lo político, bueno, pues aceptaremos lo que diga el juez. Y en lo personal, pues como realmente le tengo cierto aprecio, pues me alegraré de que salga de ella. Oye, alguna vez hemos comentado con nuestro compañero cuando estamos esperando en la rueda de prensa o en actos y demás que parece que Puente tiene algo especial porque ya ha dado más de un líder político, más de un alcaldable y más de un candidato, ¿eh? Bueno, pues por algo será. Por algo será. Puente tiene unos vecinos muy reivindicativos, unos vecinos muy inconformistas y bueno, hay muy buena gente en esta barriada, como en todas las de San Roque. Afortunadamente tenemos un municipio que si se caracteriza por algo es por el sentido de vecindad que tiene y porque además en malos momentos y en momentos complicados cuando hace falta una ayuda por algo circunstancial, una familia o cuando hay cosas de verdad importantes, ¿no? Que tocan a lo personal de uno y de otro, ahí está el pueblo, ¿no? Ahí está el pueblo y se vuelca y se echa a la calle a buscar a una persona y se echa a la calle a organizar un acto benéfico y eso de verdad es lo que hace grande el municipio de San Roque. Y bueno, en Puente, pues sí, pues mira, por algo será, ¿no? Bueno, ya estamos llegando. Preguntas rápidas. ¿El mejor momento que has vivido en los últimos años en política? ¿Tu mejor momento? Presentarme de candidata al Partido Popular. El político, quiero decir, ¿eh? Político no personal, que ya sabemos cuál es. El personal, el nacimiento de mi hija. El político. El día que yo tuve el acto de presentación de candidata, ese día lo disfruté a tope, sentí muchísimo cariño. Tenía un equipo de gente trabajando conmigo codo con codo, que sigue, de hecho, actualmente conmigo. Y ese día me sentí desde luego alcaldesa. ¿Y el peor? El peor, el peor momento político. No te lo sabría decir, Dionis. Uno, uno, tienes que decirme uno. No te lo sabría decir. Políticamente, para mí fue duro cuando murió Pepe Vázquez. Fue un momento, en lo personal, yo estaba recién llegada, de concejala. Fue todo, bueno, muy triste y fue un momento malo. Para las personas que conocimos de verdad a Pepe Vázquez como persona, independientemente de su faceta como alcalde, de verdad que fue una pérdida importante y yo creo que, bueno, que merece, y siempre lo va a merecer por mi parte, muchísimo respeto y mucho cariño. Así que quizás haya sido uno de los peores momentos vivir como concejala que mi alcalde fallecía. ¿Y cómo es el día a día ahora? Pues el día a día, a tope, todo el día con el carrito para arriba y para abajo, organizándome casi al momento, intentando estar en todos los sitios que la gente me pide que esté, me reclama y por supuesto ocupándome de mi niña en todo lo que puedo, disfrutando de ella cada segundo. Y la familia es muy importante en estos casos. Para mí siempre ha sido fundamental. Antes no la tenía ella y mi hermano, mi marido, mi madre, mi cuña que han sido mis primos, que los que me conocen saben mucho lo apretar que yo soy con mi familia, con mis tíos, con mis primos que yo tanto los quiero. Para mí es fundamental. Y ahora pues que tengo mi propia familia, imagínate, ¿no? de ella. Y va a estar dando sus primeros pasos. Un poquito loca, pero bueno. Muy bien. Hombre, es que... Bueno, tú tienes que salir, ¿no? Hombre, no, no, no digo que tenga que salir, no. Que quiero decir que muchas veces... Tampoco vamos a... Los niños son un niño. Los niños son un niño. Tienen que disfrutar. Tienen su ritmo, tienen su ritmo. Claro, y te tienen que hacer correr. Sí, sí, sí. Te tienen que hacer reír y llorar. Entrenadísima. Tienen que hacer de todo. O sea que los niños... Pero bueno, eso no lo cambio yo por nada, Dionis. Por nada, por nada. Pues ha sido un placer. ¿Dónde te vienen en qué te dejes? Igualmente. Pues mira, donde mismo hemos parado. Si te parece bien, allí mismo. Donde tú me digas. Y sigo yo. Que tengo que hacer dos o tres cosillas por el pueblo. Ah, pues muy bien. ¿A mí no me vas a poner una canción? Oye, oye, no traigo canción. Porque mira, estuve pensando... Qué mal. Estuve pensando... Me parece muy mal. Muy mal, es verdad, muy mal, muy mal. Me da culpa. Creía que me ibas a sorprender. No, pues fíjate, estuve a punto, pero no la he conseguido. Ah. Te iba a sorprender con un fragmento... Bueno, para la segunda. Vale. Para la segunda. O con un fragmento de una película, pero no te voy a decir cuál. Bueno... Y lo voy a reservar para la segunda vez que te encuentres. Bueno, como no me has puesto música, te diré que me encanta Miguel Bosé. No, pero lo que yo tengo no tiene nada. Y que me gusta... Me gusta mucho Miguel Bosé. Y que me gusta mucho también, y soy del tema del verano. ¿Cuál ha sido el tema del estelar? Es que no sé... No, la bicicleta. Ah, la bicicleta. Es que no sé cómo llamarle ese tipo de música. Bueno, la canción del verano. Pero a mí me gusta todo lo que se baile y con todo lo que se pueda disfrutar y evadirte un poquito. Cuando yo te ponga la canción te voy a sorprender seguro. Sí. Porque yo creo que no te la esperas. Bueno. Queda pendiente. Seguro. Queda pendiente para la segunda, la vuelta. Esto es como el fútbol. Ah, la vuelta, la vuelta. Hemos hecho la primera parte y luego tenemos que hacer la jornada de vuelta. Me alegra mucho que me hayas recogido en Puente Mayorga. Porque bueno, aunque una es concejala y representa todo el municipio, bueno, de donde tienes tus raíces. Es que yo te veo en Facebook y te veo poniendo los amaneceres y esas cosas. No te voy a llevar a Guadiaros. Claro. A Guadiaros llevaré, visitaré, por si me encuentro por las calles, a Jesús Mayoral. A otros compañeros. Espero encontrármelo. Hay que disfrutar de lo que tiene San Roque. Yo publicito mucho, como bien tú dices, este rinconcito que tenemos aquí con esta playa tan estupenda que debería de tener un mantenimiento anual. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No vamos a quitar el broche y vamos a hacerlo de otra manera. Encantada de recibirte en mi casa. Y bueno, yo siempre ando por aquí, así que otra vez que pase me monta. Yo vengo mucho, vengo mucho. No te veo tanto, pero vengo. Marina, gracias mucho. Un placer. Gracias, Johnny. Besitos a tu gente de multimedia. Muy bien. Hasta luego. Bueno, pues yo voy a poner algo de música. Bueno, ahora no hay música. Y me voy. Y ya te vemos aquí. No hay destination. Estoy en un espacio de música «Escore». Lo voy a poner favorito que a suene. Guido ya. Verdad yución distrito. El exécut バí p sunkamente a suene de esto.